Hay mucha gente que no nos puede ver porque tienen la conexión con este sistema satelital. Hay una orden que emanó de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación con un aval judicial que no cumplió directivo. Y era incluir a los canales de aire de la provincia de Mendoza, entiéndase, el 7, el 9, acequia y la señal universitaria en su grilla. Orden que jamás cumplió. Este texto fue presentado por el diputado Mario Vadillo. Promueve una declaración, como bien decías, para que se incluya absolutamente todas las señales locales. En febrero de 2017, el Ente Nacional de Comunicación, Elena Com, intimó a DirecTV para que realizara esta acción e incluyera en su grilla a todos estos canales, a la grilla abierta, a la televisión abierta del país, en busca de defensa de la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Gracias.